Bueno, vamos a hablar de Perú, porque acaba de ocurrir algo que no se podía saber. No se podía saber. Si tú votas a un comunista, pues hacen cosas comunistas. ¿Qué ha pasado? Que Pedro Castillo, que es este señor que ves aquí, que es el presidente de Perú, que lleva un año, ¿no? Un año y algo creo que lleva. ¡Sorpresa! Acaba de dar un golpe de Estado, ha disuelto el Congreso, ha declarado el Estado de excepción y ha impuesto un toque de queda. Con sus dos cojones morenos. Con dos cojones. Un golpe de Estado, tío. Pero claro, lo ha hecho la izquierda. Así que no es un golpe de Estado. Se llama revolución. Ojito, que aquí los golpes de Estado, para que lo sepáis, se llaman revolución. ¿Habéis visto la condena de la comunidad internacional? Yo no la he visto. Sin embargo, mira lo que pasó en Brasil. En Brasil, por el hecho de salir los ciudadanos a protestar, por esas cosas raras que pasaron en las elecciones. ¿Qué ha pasado? Los seguidores de Bolsonaro intentan dar un golpe de Estado. Bolsonaro incluso no reconoce la presidencia de Lula e intenta dar un golpe de Estado. Y aquí tenemos al puto presidente de Perú, dando un golpe de Estado. Y este es el titular de Lopais. Pedro Castillo suelve al Congreso y decreta un gobierno de excepción en Perú. Con dos cojones. Pero vamos a ver lo que dice. Vamos a ver lo que dice Pedro Castillo. Atención al reclamo ciudadano. A lo largo y ancho del país, tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a restablecer el Estado de Derecho y la democracia, a cuyo efecto se dictan las siguientes medidas. Disolver temporalmente el Congreso y la República e instaurar un gobierno de excepción 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 excepcional a lo largo y ancho del país. Me encanta, porque es que vamos a restablecer la democracia. ¿Medidas para restablecer la democracia? Disolver el Congreso. Tomamos orientado a restablecer el Estado de Derecho y la democracia, a cuyo efecto se dictan las siguientes medidas. Disolver temporalmente el Congreso y la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso. Ya sabéis qué ocurre cuando pasa esto, ¿no? Es lo mismo, lo mismo que dijo Fidel Castro cuando dio el golpe de Estado. Lo mismo. Vamos a convocar elecciones lo más pronto posible. ¿Cuánto tiempo llevan esperando las elecciones? ¿60 años? ¿70? ¿80? 60 por ahí, 60 o 70 años, ¿no? Es lo mismo que dijo Fidel Castro cuando dio el golpe de Estado. Que se iba a restablecer la democracia y se iban a convocar elecciones lo más pronto posible. Lo mismo. No va a haber elecciones, nunca más en Perú, ya lo sabéis, ¿no? Nunca va a haber elecciones. Y si las hay, evidentemente ya está el golpe de Estado perpetrado y van a ser unas elecciones amañadas. O sea, la democracia ya hoy directamente ha muerto en Perú la democracia. Se ha establecido una dictadura. Pedro Castillo acaba de implantar hoy una dictadura en Perú. ¿Va a ser la primera dictadura oficial? Hay muchas en Latinoamérica. Está Venezuela. Hay muchas dictaduras de facto. Pero la primera dictadura, oficialmente dictadura, va a ser la de Perú. O sea, Perú hoy oficialmente es una dictadura. Justo cuando lo iban a alargar. Es que resulta que esto ha sido porque le iban a hacer una especie de impeachment. ¿Vale? Hay una especie de impeachment en Perú. Es un mecanismo que existe también en Brasil. Entonces, estaban a punto de echarle democráticamente. Con los mecanismos de la democracia que da Perú. Iban a echarle del poder. Y antes de que ocurriera eso, ha dado un golpe de Estado. Esa es la democracia. Vamos a terminar de verlo. Con facultades constituyentes para elaborar una nueva constitución en un plazo no mayor. Una nueva constitución. Elecciones en más breve periodo posible. Lo mismo, lo mismo. Es Cuba. Cuba 2.0. Lo mismo, lo mismo. De nueve meses. A partir de la fecha y hasta que se instaure el nuevo Congreso de la República, se gobernará mediante decretos ley. Uy, me suena, ¿eh? A mí eso de gobernar mediante decretos ley me suena. A ver si es que somos más dictadura de lo que pensábamos. Ojito, ojito. Que aquí tenemos a un tío que lleva 137 decretos ley en cuatro años. Que ha gobernado básicamente a base de decretos ley. Se decreta el toque de queda a nivel nacional a partir del día de hoy, miércoles 7 de diciembre del 2022, desde las 22 horas hasta las 4 horas del día siguiente. Se declara en reorganización el sistema de justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional. Ha derrocado también el Poder Judicial. Lo ha derrocado todo. Ha acabado con el Congreso. Ha derogado el Poder Judicial. O sea, este tío ha establecido una dictadura atroz en Perú. Vamos a terminar de verlo. Uy, mierda. Todos los que poseen armamento ilegal deberán entregarlo a la Policía Nacional en el plazo de 72 horas. Quien no lo haga, comete delito sancionado con pena privativa de la libertad que se establecerá en el respectivo decreto ley. La Policía Nacional, con el auxilio de las Fuerzas Armadas, dedicarán todos sus esfuerzos al combate real y efectivo de la delincuencia, la corrupción y el narcotráfico, a cuyo efecto se les dotará de los recursos necesarios. Llamamos a todas las instituciones de la sociedad civil, asociaciones, rondas campesinas, frentes de defensa y a todos. Es alucinante, tío. Es alucinante. Y, repito, la comunidad internacional, ¿cuál es la respuesta a la comunidad internacional? Nada. Esto es el país. Pedro Castillo suelve al Congreso y decreta un gobierno de excepción en Perú. Sin embargo, hoy, en el mismo día, ha ocurrido esto. Detenidos en Alemania y 25 miembros de un grupo de extrema derecha sospechosos de planificar un golpe de Estado. ¡Un golpe de Estado! O sea, claro, ¿por qué? Porque es la extrema derecha. Sin embargo, vemos a la izquierda perpetrando un golpe de Estado. ¿Qué es lo que ha pasado hoy? ¿Un golpe de Estado en Perú? Y no, no. Simplemente ha declarado un Estado de excepción. ¿Qué es lo que dirá la izquierda? ¿Qué es lo que dirá Podemos? Que hoy se han dedicado a arropar y a apoyar a una corrupta y delincuente como Cristina Fernández de Kirchner, que la han condenado hoy a seis años de prisión, y ha salido Podemos a defenderla. ¿Van a defender también un golpe de Estado? Es que a eso es lo que nos llevan, ¿eh? A eso es lo que nos llevan. Yo este mensaje se lo escuché a Pedro Sánchez, ¿eh? Yo este mensaje se lo he escuchado ya a Pedro Sánchez. Lo he declarado. Bueno, aquí fue un estado de alarma. Vamos a declarar un estado de alarma y se establece un toque de queda a las 10. Ese mensaje lo ha dado Pedro Sánchez. ¿Qué creéis? ¿Que no se puede dar otra vez? ¿Y perpetuado en el tiempo? O sea, ¿no veis capaz a este gobierno de hacer lo que ha hecho Pedro Castillo? ¿Por qué? Porque estamos en la Unión Europea. Yo es que, mira, para empezar, bueno, lo que pasa en Perú se lo tienen merecido, ¿vale? Yo lo siento mucho por lo que voy a decir ahora, pero en Latinoamérica votan una panda de zoquetes y una panda de paletos. Es lo que hay en Latinoamérica. Porque llevan votando la misma mierda décadas y décadas y décadas. Y viviendo en la pobreza y en la inmundicia. Y cuando votan algo distinto, ¿vale? Vuelven otra vez a lo que tenían antes. Pero encima con las mismas personas. En Argentina, vale que votaron al Macri este que era un inútil, que no hizo nada. ¿Pero cuál fue su solución? Volver al kirchnerismo, tío. Volver al kirchnerismo. Pero es que en México pasa lo mismo. No han vuelto. En México estuvo gobernando la derecha durante muchísimo tiempo. Y de repente han votado a la izquierda. En Colombia, que era un país próspero. Que era uno de los pocos reductos de derecha que quedaban en Colombia. Era un país próspero. Pero, pues nada, de repente han votado a la izquierda. Y así todo. Y así todo. En Venezuela, en Venezuela, en Venezuela no hay fraude electoral. Yo siempre lo digo. El tema del fraude electoral en Venezuela es para justificar que no saben votar. No, es como fraude electoral. No, no. En Venezuela no hay fraude electoral. En Venezuela la gente vota lo que se merece, lo que quiere. Lo que pasa es que tienen el voto comprado. Pero en Venezuela no hay fraude electoral. En Venezuela se vota porque la gente tiene el estómago comprado. Y hay mucha paguita. Y hay mucha gente viviendo del Estado y del gobierno. ¿Vale? Si hubiera fraude electoral en Venezuela, Maduro no tendría ninguna finalidad, o sea, ninguna razón para comprar el voto. ¿Para qué va a regalar paguitas, subvenciones y los bancos de alimentos y esto? ¿Para qué? Si ya tiene el voto comprado. O sea, si ya tiene el voto, si ya tiene el pucherazo hecho. No, lo compra así. Lo compra así, el voto. Pero bueno, repito, en Latinoamérica acaba de pasar esto. Acaban de establecer un golpe, o sea, una dictadura. Perú hoy es una dictadura de facto. ¿Vale? ¿Creéis que no van a ir todos detrás? Claro que van a ir todos detrás. Van a ir todos detrás. Detrás de lo que ha hecho Perú. Perú es el faro que ilumina al resto de Latinoamérica. Bueno, esto son noticias de última hora. Como sabéis, este vídeo que estáis viendo es un extracto de un directo. Por tanto, estamos comentando la actualidad en riguroso directo. ¿Vale? Pedro Castillo, el presidente de Perú, ha dado un golpe de Estado. Y por lo visto, las informaciones que estamos viendo ahora son que, por lo visto, no ha conseguido el apoyo que necesitaba para dar ese golpe de Estado. Y ahora está intentando huir. Eso es lo que sabemos. De momento, está intentando huir. Ciudadanos peruanos bloquean el acceso a la Embajada de México en Perú ante un posible escape. Bueno, pues parece que no le está saliendo bien la estrategia del golpe de Estado a Pedro Castillo. Pero parece más... Mira, Agustín... Pedro Castillo acaba de ser destituido por el Congreso. Al final ha sido destituido. Ya no es más presidente de la República Perú. Este periodista parece prestigioso, ¿no? En relación internacional, Human Rights, pues parece que ha sido un golpe de Estado fallido lo de Pedro Castillo. ¿Vale? Ha sido destituido. Rechazo la decisión de Pedro Castillo de perpetrar el quiebre del orden constitucional. ¿Y esta quién es? Vicepresidenta de Perú. ¿Vale? Rechazo la decisión de Pedro Castillo de perpetrar el quiebre del orden constitucional con el cierre del Congreso. Se trata de un golpe de Estado que agrava la crisis política institucional de la sociedad peruana que tendrá que superar con estricto apego a la ley. Bueno, pues parece que es oficial. Parece que es oficial. Parece que si la vicepresidenta de Perú no ha apoyado a su presidente, pues parece que ya es oficial que ha fracasado el golpe de Estado de Pedro Castillo. Y evidentemente esto va a tener una cola bastante importante. O sea, este tío será detenido y será juzgado de una forma bastante brutal. O sea, este tío va a acabar en la cárcel si no consigue huir. Que todo parece indicar que está intentando huir. Así que... Pero bueno. Da igual. O sea, la gente votó socialismo y ha tenido socialismo. A un comunista intentando... Que ha intentado dar un golpe de Estado. Ya está. Bueno, no, intentando. Ha dado un golpe de Estado. Ha dado un golpe de Estado. Lo que pasa es que le ha salido mal. Pero ha dado un golpe de Estado. Esto para que... Vayáis viendo el resto de Latinoamérica lo que os espera con los gobiernos que habéis votado. Aquí porque ha salido mal. Pero puede salir bien, ¿eh? Pues ya está. Golpe de Estado frustrado. De la izquierda en Perú. Esto lo ha salido malo. Es un golpe de Estado.